Y además de la violencia y muerte que se viven en México, ahora hay una alerta por el volcán Popocatepel porque entró en erupción y vamos a compartirles algunas imágenes que fueron capturadas del volcán Popocatepel ubicado a 70 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, que se encuentra en erupción al menos dos veces en un día, es lo que se sabe hasta el momento. El video destaca el momento en que el humo y el vapor brotan de la boca del volcán y se extienden por el área local. Según los informes, este volcán, el Popocatepel, ha tenido un total de 136 erupciones este año, lo que lo convierte en uno de los volcanes más activos de México. También se informa que el volcán tuvo 113 erupciones en 2022 y ocupa el quinto lugar entre los volcanes que, según los científicos, se espera que tengan una gran erupción en unos pocos años. Popocatepel, conocido localmente como el Popo, es el segundo pico más alto de México con 5,5 kilómetros de altura.